Muy buenos días, hoy les vamos a presentar el producto HOLD TIGHT 102. ¿Por qué? Este es un inhibidor de corrosión. ¿Por qué necesitamos inhibidor de corrosión? Los inhibidores de corrosión básicamente los utilizamos cuando estamos haciendo el proceso que llamamos wet blasting. El wet blasting es el chorro abrasivo de arena y agua. Cuando utilizamos chorro abrasivo de arena y agua, el agua impacta, el agua y la arena impactan la pieza y por lo tanto se genera oxidación, lo llamamos oxidación flash sobre la pieza metálica. Para evitar esa oxidación utilizamos un producto como estos, un inhibidor de corrosión, como el HOLD TIGHT 102. ¿Por qué es mejor el HOLD TIGHT 102 que el normal de los productos que encontramos en el mercado? Básicamente porque este inhibidor no deja película sobre la pieza, por lo tanto, después de utilizar el HOLD TIGHT 102 podemos pintar la pieza metálica sin necesidad de hacer una limpieza adicional, como en algunos casos de otros inhibidores de corrosión. El HOLD TIGHT 102 es aprobado por la mayoría de casas o fabricantes de pintura importantes en el mundo, como son Dupont, Sherbin Williams, en el caso de Colombia como Pintuco y algunos otros fabricantes de pintura. A nivel mundial es completamente reconocido. En Colombia lo distribuimos en almacendelpintor.com ¡Suscríbete al canal!